Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando Descansar en el sueño, las penas mitigar, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando Descansar en el sueño, las penas mitigar, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando Descansar en el sueño, las penas mitigar, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando La 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 Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la reúne Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el amigo más grande El consuelo de mi alma Él es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es todo para mí Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo para mí Aleluya Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el maestro divino Él es el tesoro 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 divino Cristo es todo para mí 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 Él es el tesoro que llevo guardado en mi pecho Él es todo para mí Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo para mí Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es... Aleluya Si has pensado regresar De donde Dios te sacó Antes de dejarlo todo Pregúntate a donde irás A donde iremos Señor A donde iremos Si dejamos tus santos caminos A donde iremos A quien iremos Señor A quien iremos Si tu tienes palabra de vida A quien iremos Muerto está Va en mis delitos y pecados Pero su palabra viva me levantó Pero si Regreso De donde me encontraba De seguro que la vida No volveré a ver A donde iremos A donde iremos Señor A donde iremos A donde iremos Si dejamos tus santos caminos A donde iremos A donde iremos Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré, amor? Todo aquel que ha conocido el Cristo, el Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada Porque ha conocido a Dios Y a la ospra de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Señor, si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Hoy, he vuelto a caminar Cerca del templo de Jehová Mi corazón latía Yo quise entrar otra vez En tu santuario Para recordar, mi Señor Los viejos tiempos Pero no pude entrar Me dio tristeza Me dio tristeza recordar Como te había dejado Hoy traté y luché con todo mi ser Y me dije que ya no No quiero estar lejos de ti Hoy traté y luché con todo mi ser Y me dije que ya no Y me dije que ya no No quiero estar lejos de ti Quiero volver a entrar Quiero volver a entrar en tu santuario Quiero volver a la casa de Jehová Quiero volver a entrar en tu santuario Quiero volver a la casa de Jehová Quiero volver a entrar en tu santuario Quiero volver a la casa de Jehová Ayúdanos, Señor Hoy He vuelto a caminar Cerca del templo de Jehová Mi corazón latía Fuertemente Hoy Yo quise entrar otra vez En tu santuario Para recordar mi Señor Los viejos tiempos Aleluya El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me guía Me sostiene No me deja Claudica Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa Te alabar Te alabar Te alabo Te alabo Mientras vida Exista Te me hice Te alabo Señor Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Te alabo En luchas En luchas Y pruebas Y la tentación Me quiere aprisionar El Espíritu Santo Me guía Me sostiene No me deja Claudica Te alabo Te alabo Mi alma Mi alma No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Exista En mi ser Te alabo Señor Yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Es precioso para mí Es precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo